Ok, bien clase. Ustedes tienen las tarjetas perfectas, ¿sí? Sí. Pero, en tu opinión, ¿cuál es la cosa mejor? ¿Quién en la clase tiene la cosa más útil? ¿Tú crees...? What is creer? What would creer or crees que... You believe. Ok, so, ¿tú crees que tú tienes la cosa mejor? Probablemente. Ok, bien. ¿Cuál cosa tienes tú? Yo tengo la medicina correcta. La medicina correcta. ¿Y por qué la medicina correcta sería la cosa mejor? La medicina correcta sería la cosa mejor porque sin una persona. Ok, porque puede salvar. Sí. Ok, so, la, porque es la medicina, la podrías usar. You could use it. ¿Comprende en clase? Sí. Sí. So, la podrías usar para salvar a una persona. Sí. Ok, so, es una cosa buena. Es obvio. Pero no creo que es la cosa más útil. Ok, y Jake, ¿qué cosa tienes tú? Yo tengo una máquina del tiempo. Una máquina del tiempo. ¿Y por qué, en tu opinión, una máquina del tiempo sería la cosa mejor? La casa, la cosa más útil. Me parece que es similar para un TARDIS. Ok, le parece que es similar a un TARDIS. Y un TARDIS es una cosa súper útil, ¿no? Sí. No soy un fan de el Dr. Kien también. Ok, bien. ¿Qué más? Audrey. Audrey. Audrey tiene una cosa útil. ¿Qué tienes? Yo tengo vision laser. Visión laser. Es decir, oh, esto es muy útil, ¿no? Sí. Ok, ¿por qué es visión laser? ¿Por qué sería la cosa mejor? Ok. ¿Doesn't I, like, see one? Posiblemente. Sí. Oh, wait a minute. Yeah. I can... Shoot, shoot, anyone on the mail. Ok, entonces. Ok, entonces. Entonces, visión laser. ¿La podrías usar, clase? ¿La podrías usar para comida? No. No. ¿La podrías usar para ropa? No. No. ¿La podrías usar para protección? Sí. Sí. ¿La podrías usar para defensa? Sí. Sí. Y ofensión. Probablemente. Y ofensa. ¿La podrías usar para comunicación? Depende. 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 Paso. Creo que no, pero posible. Posible. No lo sé. Vamos, vamos a ver. We're going to see. Ok. Ok. Una cosa más. ¿Quién tiene una cosa muy útil? Sí. Yo tengo un millón de dólares. Un millón de dólares. Esto sería muy útil. Depende de la situación. Oh, Audrey Burns. Pero un millón de dólares. Lo, because it's masculine singing. ¿Lo podrías usar para comida, ropa, protección, defensa, o comunicación? Sí. Porque yo, yo va a mi amigo y dice, yo, tú quieres el dinero y yo quiero comida. Ok. Comprendo. Entonces. Entonces. Te das cuenta que, te das cuenta que el dinero compra todo. Sí. Pero depende de la situación, ¿sí? Ok. Aquí es la situación. Estás atrapado y solo en una isla desierta. No tienes nada a excepción de la ropa que llevas puesto. Ok. Entonces. Ahora. 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 Ustedes ya saben la situación. Entonces. Ahora. ¿Quién tiene la cosa mejor? Sean. ¿Es un millón de dólares? No. 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 No es un millón de dólares. You can use that. Yo tengo un espejo. Sean. ¿Qué tienes? Yo tengo fuego. Ok. If you need to find food, you can cook it. Pero. That's pretty important for cooking time. Fuego es una cosa muy útil, ¿no? Yo tengo un espejo. Ok. Un espejo es también posiblemente importante. Ok. Sean tiene fuego. Signal for help. You actually, you cook. Yeah. Sean, ¿lo podrías usar fuego para comida, ropa, protección, defensa, comunicación, o muchos? Tres. ¿Para qué? You can like cook food, comidos. Ok. So, ¿lo podrías usar para comida, para cocinar la comida? Para protección. Para protección. Para protección. Y defensa. Y defensa. También comunicación, ¿no? Bueno. Puedes, puedes hacer, puedes hacer señales. ¿Lo dicen señales? Signos. Signos. So, puedes hacer señales con el fuego. Ok. ¿Quién tiene una cosa mejor que Sean? ¿Qué? Una máquina del tiempo, ¿no? Sí, pero, pero, I don't know how to say it. Es muy difícil, sí. Dime en inglés, está bien. It can like move in time like the targets and like move to different locations. Ok, bien. Ok. Sería, sería muy útil, ¿no? Un tiempo de máquina. Es el mejor. Es el mejor. Porque la, probablemente es, 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 es el mejor. Porque la podrías usar para moverse y para no estar en la isla. Esto, está bien. Está muy bien. Ok. Me gusta. Ok. Otras situaciones. Ok. We want to decide if it's good, bueno, better, mejor, or the best, el mejor. So, you're going to get your choice of three items. Ok. Tú puedes escoger tres cosas y solo tres cosas. Número uno, número dos, número tres. Esta es la situación primera. Estás en una expedición en el monte Everest y acabas de llegar. You have just made it, arrived, got there. Tú acabas de llegar a la cima, ¿comprenden? El tope, la cima de Mount Everest, de Monte Everest. Mientras estás celebrando, te das cuenta, te das cuenta de que ya no tienes mucho oxígeno. Ok. Para esto, hablen en grupos. Grupo uno, grupo dos, grupo tres. Hablen en grupos. ¿Cuál objeto de estos diez, o de estos, cuál de estos sería número uno, número dos, número tres? Lo más importante, etc. Machucerlelecópez. Adelante hora, alexa, probablemente el oxígeno. PeOOpetot breed eunoglico de un gorrón. Sixto, plats, buen来�um, vacuums,ifico Lindsey, vacuums, 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 vacuums. No, 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 no. No, 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 no. Oh, yeah, because the first time she stuck in it, she was... Yeah, you're right, you're right. Okay, classe, classe. Profit, profit. Okay, señores, grupo uno, voy a empezar con ustedes. Okay, ¿cuál, en tu opinión, sería, sería el bronce? Número tres. Chocolate infinito. Chocolate infinito. Okay, lo podrías usar, es importante, porque lo podrías usar para... Comida. Para comida, bien. ¿Qué cosa dos? La cosa plata. La cosa plata. La plata es la medicina correcta. Medicina correcta. ¿Por qué sería, por qué sería medicina el número dos, la plata? Lo... Lo... ok está bien y que llevan ustedes que llevan I know you all know llevar is to wear but it also means carry or bring so que llevan ustedes en el lugar de oro el número uno el objeto número un tanque de oxígeno ok y por qué un tanque de oxígeno sería la cosa mejor so los por días usar para oxígeno para oxígeno porque respirar es muy importante no especialmente en monte Everest ok grupo dos ok para ustedes que llevan ustedes en el lugar bronce número tres llevan chocolate infinito ok y por qué chocolate infinito sería la cosa mejor porque la podrías usar para comida 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 es muy importante que cosa dos la plata para cosa dos walkie talkies ok ellas llevan walkie talkies para cosa dos por qué la podrías usar para comunicación bien comunicación la podrías usar para comunicación es muy importante ok y cuál sería la cosa mejor el oro la cosa mejor es un tanque de oxígeno un tanque de oxígeno entonces los dos grupos están de acuerdo si o no si ok bien ustedes están de acuerdo es un tanque de oxígeno la cosa más importante ok y para ustedes cuál sería número dos y número tres laser visión laser visión por qué visión láser por qué es visión láser importante la podrías usar cut into the mountain ok ok para destruir la montaña si just melt Everest you know oh yeah es un es icónico pero es una buena idea es una buena idea bien en tu opinión pues cuál sería la cosa peor 10 gatos 10 gatos 10 gatos 10 gatos ok 10 gatos 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 Pero Si hay sobra No podrías usar Para comunicación No es posible Probablemente no Visión la ser es excelente O un medio de dólares What are you going to do I'm going to